¡Suscríbete al canal! Justamente. Y pues bueno, aquí andamos. Ahora vamos a comentar de lo de la San Diego Comic Con, ¿no? Que la verdad yo no le tenía muchas... De hecho, normalmente yo veo las Comic Con, pero esta vez dije, no, me puse a ver otra cosa ya hasta que vi las notificaciones. Dije, ¡ay! A lo mejor sí me lo he visto. Sí, ¿eh? De hecho, justamente a mí me pasó lo mismo. Es como de, pues, ¿qué van a revelar, no? Es como de... Seguramente van a profundizar un poquito más en lo que ya está por estrenarse, en lo que ya habían imaginado. Sí, sí. Sí, o sea, vi lo primero que llegaron el cast, ¿no? Creo que de Capitán América. Dije, ¡ah! Lo veo al rato, con ello está todo. Ajá, ándale. Justamente. Sí. Pero bueno, nos sorprendieron. Y bueno, pues... Pues bueno, ya empezamos una vez con lo bueno, ¿no? Que es lo que los hermanos rusos, pues, vuelven al MCU, ¿no? Ah, sí. Al fin. Al fin, sí, ¿no? Este viaje que hemos tenido de Avenger 5, de Secret Wars, no, porque de Secret Wars nunca se anunció un director, ¿no? Pero de Avenger 5, pues, la original era que el escritor de Ant-Man, pues, iba a escribir la película y Shang-Chi, pues, le iba a dirigir. ¡Ay, no! Y es como, ¡uy! Híjole, ¿cómo creen? Sí. Es como de, ¡oh, wow! ¡Qué emoción! No sé si les tienen, pero... Muy confiasudos están, ¿no? Pero bueno, ya después, este... Poco a poco ya, este... Quitaron al de Ant-Man, pusieron al de Loki y Doctor Strange, que a lo mejor no se me hizo una mala opción, pero al final lo reemplazaron por los originales de Avengers, este, Infinity War y Endgame y Capitán América, ¿no? Que es, este... No me acuerdo, creo que es Stephen McFeely. O sea, originalmente son dos, pero aquí esta vez solo agarraron a uno, no sé por qué. Sí. Bueno, sí. No, no me... Al menos a mí no me quedó claro si, a fin de cuentas, si iban a estar los dos trabajando o si de plano nada más va a ser uno, pero pobrecito, si solo es uno, ¿no? Ah, sí, creo que solo va a ser uno y dije, ¡uy, joliles! Pero bueno, o sea, del estatus que estamos ahorita, que al menos uno regresa, que antes pues estaba el de Ant-Man, pues, al menos es una gran mejora, ¿no? Sí, sí, eso sí es bastante... Sí, no, totalmente un contraste, pero... Sí, no, qué... Qué bueno. Y bueno, y claro que están los rusos, ¿no? Este... Que, qué... O sea, que después del misión creo que salió un par de películas que no fueron muy buenas. Yo no las vi, pero pues los créditos, las críticas pues eran que decían que no están muy buenas, ¿no? Pero siento que aquí en Marron pues ya le saben más y ya saben cómo está la cosa y pues ya van a poder trabajar a gusto, yo creo. Sí, ahora sí, ahora sí se viene lo chido porque ya sí se nota que están medio desesperados, aunque digan que no, no se hagan. Se nota que ya los números no les dan, ya se nota que el público no... Pues ya no es lo mismo, ¿no? No es como que se garantice, por así decirlo, que vaya a ser buena por el hecho de hacer el Marvel Studios. Antes sí, pero ahora sí es como que un volado y producción buena, producción mala, producción buena, producción mala. Ajá, justo así estamos, así hemos estado. Y el hecho de que ya los hayan traído de nuevo a los rusos, ¡ay, qué bien ya! Y justamente es para apaciguar las aguas porque entre tanta crítica, entre tanta... Pues entre tanta expectación no tan positiva que se tiene del MCU actualmente, pues es algo bueno saber que los grandes directores están de regreso. Sí, justamente. Pues así es que ellos han hecho pues todas las del MCU... Bueno, las del MCU, perdón. Pero todas las buenas del MCU, de ellos, si ves su filmografía del MCU, pues ninguna vez ha sido pues mala, ¿no? Ajá, justamente. De hecho. Sí, no, porque vemos algunos casos de directores que han dirigido dos o tres en el MCU y pues una mínimo es mala, ¿no? Tenemos al Taika Waititi que a mí sí me gustaron, pero pues la del público general, la de Thor, la... ¿Cómo se llama? Love and Thunder, pero la verdad es que ando enfermo y de ahorita se me están yendo las cabras, ¿no? Love and Thunder, este... Pues no fue como muy buena o la de... ¿Cómo se llama este? El John Watts, ¿no? Que al menos Spider-Man 2. Far from Home. Far from Home, este... Pues igual tampoco fue como muy entretenida o... Bueno, a lo mejor James Gunn, sí, ¿no? Las tres que tuvo de Guardianes y su especial en realidad, pues todo bueno, ¿no? Pero si nos ponemos más críticos, pues los rusos tienen cuatro en el MCU y las cuatro han sido buenas, ¿no? Entonces, este... Y sí, ¿eh? Justamente. Ahora sí que producción en la que están dentro de Marvel, producción que funciona. Sí, digo, hasta el mismo Joss Whedon, que... Que bueno, creo que la de H.O. Fultron, pues realmente no es mala y el público, pues en general no la percibe como mala, pero sí es inferior a la primera de Avengers, ¿no? Entonces... Ah, sí, definitivamente. Entonces, te digo, este... Estos directores que han participado en el MCU varias veces, pues mínimo tienen un errorcito por ahí. Joss Whedon, que en paz descanse. Laboralmente hablando. El que nos puso aquí. Que en paz descanse. Justamente. Y pues... Pues sí, entonces es bueno verlos de vuelta. Ahora, esperemos que este patrón que digo no se repita en las estas dos de Avengers, ¿no? Que una de esas dos sea su... ¡Ay, no! Su mala película. ¡Ay, no, no, no! Esperamos que no, pero no creo. No creo. No, 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 no. Y... Y justamente lo que siguió en esa conferencia, no sé si lo quieras mencionar. Pues le damos que vuelve nuestro papá, Robert Downey Jr. Aquí al MCU, no como Iron Man, sino como Víctor Von Doom, ¿no? O sea, igual he visto en redes que dicen que a lo mejor es una variante de Iron Man y así, y no, no creo, porque justo Anthony Russo o yo, no sé. Uno de los dos dice que es Víctor Von Doom, ¿no? Entonces no creo que sea una variante de Tony Stark, sino pues literalmente es Doom. Ajá. Y fíjate, hay un canal, o justamente cuando empecé a ver así como que las noticias en redes, es como de así, ¿no? De repente esto y esto es como de... A ver, espérate. Ya sé un canal que siempre hace en vivo, así que voy a ver qué es lo que dice al respecto. Y no sé si lo conozcas o alguien de aquí, pero se llama Feed Comics y Cine. Ahí también habla de muchas filtraciones. Y pues bueno, pues el compadre estaba reaccionando así en vivo y justamente vi con él así en el directo cómo anunciaban todo esto de Iron Man y, bueno, de Robert Downey Jr. Y sí fue bastante épico ver cómo todos empezaron a gritar y a emocionarse y ya. ¡Qué bonito! Sí, sí, justamente. Justamente él estaba teorizando, ahora sí que pues crédito a quien le corresponda, pero él estaba teorizando de que, quién sabe, tal vez pueda ser el propio Tony Stark que sobrevivió al chasquido que hizo en Endgame, pero pues de alguna forma sobrevivió, tal vez con ayuda de la magia, tal vez de alguna forma Víctor Von Doom está dentro de su cuerpo, dentro de su mente y lo está controlando, tal vez. Y es por eso que es el mismo actor, ¿no? ¿Quién sabe? Podría ser esa una teoría. ¿Quién sabe? Sí, justamente. No sé, yo pienso que sí es otra, o sea, no variante porque no sería variante, pero sí otra versión del multiverso, ¿no? Y la verdad yo, o sea, no sé, sí está un poco obvio, pero a la vez no. Yo sí espero volver a verlo, pero como Iron Man, ¿no? En Secret Wars, al menos. Ándale. Sí. Sí, y ahora que ya, ahora sí que en Deadpool y Wolverine hicieron locuras con el multiverso, ahora sí como se debe, así que ahora que ya los armenos rusos tienen disponibilidad de todos los personajes que se les dé la gana, de todo, así literalmente, de todo, 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 y aparte, no solo eso, sino que libertad creativa, porque también escuché que no solamente es como que estén a cargo de estas dos películas, sino que ahora ellos están supervisando supervisando todo lo que tenga que ver con el multiverso en estos últimos proyectos que vayan a salir, así que es bastante, ¿no?, que tienen en manos, bastante con lo que pueden jugar, y es muy diferente a lo que tuvimos, por ejemplo, en Civil War, que muchos se quejaron de eso de, pues, como que Civil War, si a fin de cuentas, pues es como que muy poquitos, ¿no?, faltan muchos personajes, pero bueno, había muchas cuestiones de derechos, muchas cuestiones de que ni siquiera estaban ahí los personajes, no se habían introducido al MCU, pero ahora el pretexto del multiverso les da libertad, pero para hacer lo que se les da la gana. Sí, justamente, en especial a Secret Wars, que pues es, bueno, al menos el título lo están tomando de algo que sí se puede adaptar, ¿no?, Doomsday, pues no, este, este no me suena algo, pero pues sí, como dices, ya, este, tienen, tienen a la gran mayoría, ¿no?, porque todavía nos falta Spider-Man, pero tienen a la, o sea, ya como un 99%, ¿no?, de todo, y pues sí, ¿no?, este, yo creo que, que sí van a hacer un buen trabajo con estas dos películas, que ahora, bueno, lo único, a lo mejor malo es que a diferencia de, de las otras, es que aquí no tienen, ya no tienen tanto tiempo, ¿no?, pero no pasa nada, porque en Civil War tampoco tenían tanto tiempo y lograron introducir a Spider-Man, ¿no?, yo creo que de una manera, este, orgánica. Sí, de hecho, ahí sí les funcionó bastante bien, porque ahora sí que en cuanto les dieron luz verde, pues, ¿qué creen?, ¿qué creen?, es hora de introducir a un personaje importante en la traba, cuando ya tenemos casi, como creo que más de la mitad película filmada, pero hay que meterlo. Sí, justamente, entonces, este, pues sí, yo confío en su habilidad de ellos dos, y del guionista, que no sé por qué no trajeron al otro, si ya tenían aquí a uno. Sí, ¿qué onda? Pero bueno, al menos, digo, ya está, está, me da más confianza, ¿no?, que yo sí era un poco fanático del de Loki, pero prefiero que este esté mejor, ¿no?, que... Sí, de plano, sí, totalmente. O sea, digo, en Loki, pues no se me hizo un mal trabajo, ni en Doctor Strange, pero pues, este, no, qué bueno que está aquí, porque aparte, este guionista, pues, está desde el inicio, ¿no?, con, desde Capitán América 1. Ajá, ándale, justamente, justamente. O sea, yo creo que, sí, ahorita su chamba, pues, va a ser tener, va a ser, va a ser tener que echarse, pues, todo el residuo del MCU, ¿no?, pero, pues, ni modo. Ay, pobrecito. Bueno, no solo el de él, también los, los rusos, ¿no? Sí, bueno, también. Si no es que ya se lo echaron, ¿no?, entonces, este, pues, sí, eso, eso es como lo más relevante, yo creo que, de la Comic Con, después yo creo que sería, bueno, si no se me pasa nada, este, digo, si se me pasa algo, Darwin, pues, ahí dime, ¿no?, pero después yo creo que eran los cuatro fantásticos, ¿no?, entonces, este, pues, no sé qué opinas. Pues, fíjate, algo que me llama la atención es que, si no me equivoco, empezaron a grabar apenas el 25, apenas tuvieron dos días de grabación y ya presentaron algo en la Comic Con, o sea, un pequeño avance con lo que tenían hecho. Sí, sí, sí. Esto, eso es interesante. Sí, sí, justamente. Yo, yo, bueno, en lo personal, y salieron un poquito del tema, ahorita, este, del futuro cercano, de la de los cuatro fantásticos es la que más espero, de Marvel Studios, ¿no? Y, este, y pues, sí, como dices, ¿no?, ya presentaron algo, lo vimos filtrado, ¿no?, pues, no estuvimos ahí, pero sí, ya lo vimos, este, y algo, pues, o sea, sí, siempre me llamó la atención, este, pues, esto, a lo mejor cuando anunciaron que pasaba en otro universo, pues, dije, no, yo creo que sí tiene una, o sea, sí se podría liderar una forma para que funcione dentro del MCU, pero no, al final creo que es, este, la decisión correcta, ¿no?, que esté como en otro universo para darle ya más su libertad y que, pues, al final está más que encantado, pues, que van a entrar al MCU, ¿no? Sí, sí, justamente, yo también me saqué un poco de onda porque es como de, pues, los cuatro fantásticos, ya, y ya tenía tiempo que se ve rumoreado que se iban a ubicar en el pasado, y, pero no sabíamos cómo iban a llegar al presente justamente del MCU, y era como de, pues, en el pasado, es como de, oh, sonó, sonó interesante, pero aún así es un poco extraño cómo lo van a manejar, y de repente que dicen otro universo, a mí, de un inicio no me convenció tanto, pero, como dices, es, creo que sí es mejor así, porque pueden hacer más cosas y no se ven limitados. Sí, justamente, sí, esto, justo que es lo que muestran o hasta lo que sabemos de la propia película, pues, que es como un pasado retrofuturista, ¿no? Ajá. Pues, eso no se iba a poder hacer en el MCU, en el pasado del MCU, ¿no?, porque, pues, el MCU está, pues, al menos basado en nuestra realidad, ¿no? Ajá, sí, es como que más realista, entre comillas. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, pues, entonces, sí, creo que al final sí fue una buena idea hacer lo que, lo que están haciendo, ¿no? Y, bueno, yo sé tu opinión de WandaVision, pero al menos a mí sí me gustó, y ahorita que está el director, a lo mejor sí pudieron elegir a alguien más, pero, pues, no, o sea, como WandaVision al inicio tiene este tipo de estética del pasado, de los 60, yo creo que por eso lo eligieron a este tipo, ¿no?, para, pues, digo, ya está familiarizado con ese tipo de cosas, pásalo acá, ¿no? Ándale, puede ser, puede ser. Y, bueno, así que, luego incluso la, pues, ¿cómo decirlo?, el estándar de algunas producciones, pues, puede ir variando, ¿no?, según como qué director se ajuste mejor a tales personajes. Y, pues, sí, la verdad, a mí no me gustó WandaVision, no hay de decir, pero seguramente, y espero, que haga un mejor trabajo con los cuatro fantásticos, porque a fin de cuentas son otros personajes, es otro, literalmente es otro tiempo, es otro universo, así que ahora sí que no se tiene que atener a, pues, a personajes ya desarrollados, ¿no?, ahora sí que son sus cuatro fantásticos y creo que esa es la gran ventaja. Sí, justamente, este, ajá, pues sí, es la ventaja, ¿no?, de que puede, podemos ahora sí ver su visión, ¿no?, completamente de cómo hacer esto de los cuatro fantásticos. Sí, sí, sí. Pues ahora yendo, digo, bajando un poco de emociones, pues vamos a, creo que Thunderbolts, ¿no?, ¿cómo, cómo la ves, Albert? Es, ay, es, no sé, como que la impresión que daba era como que el escuadrón suicida, pero de Marvel Studios, pero ahora es un poco, no sé cómo lo vayan a manejar, si como tipo Dark Avengers, o no sé, porque a fin de cuentas ya sabemos que van a estar el soldado del invierno, el agente USA, esta Yelena, el guardián rojo, Ghost, que ya nadie se acordaba de Ghost, y esta tipa del cabello morado, se me olvidó su nombre. La que andaba reclutando a los héroes. Ah, este, Valentina, ¿no? Ándale, esta Valentina, de Fontaine. Y pues, por lo que se ha mencionado, se supone que van a enfrentarse a Sentry. Así que, por eso es como quedaba esta noción, ¿no?, de escuadrón suicida del 2016, porque justamente en la película, el escuadrón se hace para detener a un posible supermar malvado, y ahora justamente es lo que van a hacer en Marvel Studios, ¿no? Sí, justamente, pues sí, este, se ve interesante, la verdad, o sea, debo decir que, o sea, no es que no me emocionara, pero me veía como, ah, bueno, y ahorita sí ya me da un poco más de emoción, pues, este, ver esta película, y, pero así, como dices, se ve como escuadrón suicida, que yo, la verdad, nunca la vi, o sea, vi la de James Gunn, pero la primera en un claví, este, pero sí, yo creo que puede salir algo bien, ¿no?, espero, de esta película. Sí, o sea, yo también espero que sí, pero me voy a mantener un poco neutral en cuanto a esta producción, porque tampoco, la verdad, me llama tanto la atención, algo que sí he visto que causó muchas dudas en redes sociales, es que el nombre de la película, el título, el título, tiene justamente un asterisco al final, así que eso sí empezó a ser muchas teorías locas. Sí, sí, justamente, ¿no?, de que este asterisco, pues, se va a resolver en la película, y, pues, bueno, pues, bueno. Sí, sí, ¿no?, y hasta creo que algo así, dijeron, no me acuerdo, de que, incluso, a, a, gracias a Capitán América 4, pues, íbamos a tener un mejor contexto, ¿no?, del por qué este asterisco en Thunderbolts, y, pues, ya, ya se había mencionado desde antes que iban a estar como que muy conectadas estas dos películas, y, pues, qué padre, ¿no?, que, eso está chido. Sí, pues, sí, realmente, en el plano original, pues, antes de, de todo el desastre, cuando presentaron el plano original, pues, ves que estaban, creo que separados por un mes o dos meses, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, al parecer, de esos planes originales, pues, conservaron la conexión entre estas dos películas. Sí, justamente. Y, pues, bueno, ahora pasando a la de, a la de, aquí viene Audaz, a ver. La de Capitán América, Brave New World, ¿qué, cómo la ves o qué, cómo, qué opinas de lo que se nos vio, de qué es lo que se nos mostró pronto? Esa también, la verdad, no me llamaba tanto la atención, y teniendo en cuenta todo el historial negativo que ha tenido a nivel producción, he de decir que no me llama la atención como tal, ¿sabes? Y, creo, y, pues, me atrevo a hablar un poquito en nombre de la audiencia, pero, pues, una película del Capitán América de Sam Wilson, pues, no llama tanto la atención, seamos honestos. Sí. Creo que llama más la atención por todo lo que puede haber, porque ya tenemos a Red Hulk, ¿no?, confirmadísimo. Sí. Ya tenemos esta cierta continuación a la historia de los eternos con este, el celestial que está ahí, que al fin se acordaron que hay un celestial ahí a mitad del océano. Sí. Y, pues, eso, justamente. Pues, yo, la verdad, también me quiero mantener un poquito neutral en esta película. Se ve bien, pero no me quiero emocionar, porque no se vayan a marcar una Marvel Studios de buena, mala, buena, mala, y le toque la mala a esta película. No, creo que no le tocaría la mala, porque sí, a gata esa sería mala y ahorita le toca. Ah, entonces sí, revivió el MC. Técnicamente le tocaría la buena. Cierto, cierto. Sí, no, y pues, pues, eso, ¿no? Creo que va a estar bien, pero no sé qué tan bien, ¿sabes? O sea, es como de, ya veremos, ¿no? Se ve emocionante, se ve que, pues, sí va a, a mí lo que me llama la atención es la conexión que va a tener con Thunderbolts, la verdad, o sea, cómo va a trabajar estas dos películas, que, porque a fin de cuentas, son como que historias súper terrenales, ¿no? Es como que nada que ver con el multiverso. Y está bien, pero, pues, también sí está bien contado, desde luego. Sí, 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 igual, volviendo un poco al pasado, pues, desde que anunciaron su serie de Falcon, pues, este, cuando realmente no era necesario, ¿no? Porque nadie le da el escudo y el otro lo acepta, ¿no? Este, pues, o sea, y la serie, pues, ya viéndola así, pues, no está mala, ¿no? Pero, o sea, realmente, este, pues, el personaje no, pues, como que no ameritaba su serie, ¿no? Entonces, esto es una, que, bueno, en retrospectiva una película está mejor, porque es menos tiempo invertido, ¿no? Este. Sí, totalmente. Pero, pues, este, bueno, ahorita ya está el Capitán América y todo, y como dices, ¿no? Es, este, sí, sí tiene elementos que podrían emocionarnos, ¿no? El Red Hulk, el, ah, pues, es solo Red Hulk, o los elementos de Hulk, este, y pues, sí, eso, y esperemos que, pues, que resulte bien, ¿no? Te digo, yo, yo, yo tengo fe de, de que ya en este año se acaba lo malo de Marvel Studios con Agatha. Ay, ojalá. Que, mira, que te voy a ser honesto, Darwin, yo antes sí tenía mucho, muchas ganas de verla, ¿no? Pero cuando vi el tráiler, me recordó a Flashback de cuando vi el tráiler de Echo, dije, ay. O sea, que yo ahorita en este aspecto soy como, como, bueno, no es en este aspecto, sino como en general soy como Nice Pull, ¿no? Dice, yo, yo, yo creo que todo va bien desde Endgame. Yo me quiero, yo me considero como en ese, en ese aspecto. Ajá. Pero te digo, vi el tráiler y, y dije, híjole, o sea, se me recuerda al de Echo que, del simple hecho de ver una imagen, ¿no? O sea, ni siquiera ver la secuencia completa, se ve como hasta barato, pues, como en Echo. Ajá, sí. Una imagen, o sea, como la producción en general, digo yo, de fotografía y esas cosas, pues, no, son muy buenas, la verdad, no, no se me da. Pero, o sea, verlo y se ve chafa, o sea, es, en Echo igual veías el tráiler, en algunas partes se veía muy chafa, ¿no? Y aquí lo mismo con Agatha. Digo, yo desde siempre tuve, cuando lo anunciaron la serie de Agatha, dije, ah, sí, yo estoy dentro, ¿no? Pero ahorita viendo el tráiler que me recuerda, que me recuerda, me recuerda cuando vi el tráiler de Echo, dije, híjole, a ver. Sí, ¿no? Y aparte también esta serie de Agatha, pues, viene arrastrando todo esto de series y producciones inconexas y, pues, ¿qué, qué, ahora sí que, qué tiene que ofrecernos la serie de Agatha? ¿Qué clase de conexiones va a haber? Porque sabemos que es una secuela diagonal spin-off de WandaVision, pero a fin de cuentas, ¿en qué, en dónde está su importancia, no? ¿En qué, dónde va a repercutir esta serie? Sí, justamente es este, no, no lo va a ser de una vez. Sí, justamente no lo va a ser. Bueno, quién sabe, digo, me vuelvo a poner de este lado de Nightpool y espero que sí, que realmente nos sorprenda de la buena manera, pero, pues, digo, como dicen, ¿no? Es de estar, fue echa en esta época donde hacían, pues, todo porque tenían que hacerlo, ¿no? Igual, se me olvidó, ¿no? Todavía nos falta la de Iron Heart. ¡Ay, no! Y no sé, sí, esa sí, yo nunca, esa sí la veo como, esa sí la veo tipo Echo, ¿no? Porque Agatha mínimo, espero que esté mejor que Echo, ¿no? Pero esa sí no, la de Iron Heart. Y no sé si ya hayan recapacitado o la restructuring al 100%, pero la de Armor Wars, ¿no? Entonces, este, también nos faltarían esas tres. Bueno, la de Armor Wars, a ver si se hace, ¿no? Pero las otras dos vinimos. Ajá, justamente, porque Armor Wars, justamente, ha pasado también por un proceso medio incierto, por decirlo de alguna forma, porque empezó como una serie, después dijeron que es una película y después ya no se ha dicho absolutamente nada. Sí, sí, sí. Así que, incluso Iron Heart, ¿eh? Y fíjate, me llama mucho la atención que, como tal, o hasta donde se sabe, ya se terminó de grabar como desde hace casi un año, ¿eh? Y no se ha visto nada. No, yo, desde como 2022, Carmen, o sea, ¿quién sabe? Sí, o sea, ¿por qué la tienen bajo candado esa serie, o sea? Pues, ¿qué tal mala debe estar? Va a estar peor que Echo, entonces, ¿no? Imagínate, ay, no, o cancelenla como le hicieron con la de Bad Girls, ¿no? Sí, yo creo que habría que perder el miedo a cancelar cosas y, pues, de una vez. Sí, de plano, yo, yo, en lo personal, sí me volaría esa serie de, si fuera por doctor, me voy a la de esa serie, sáquenla, y la de Armor Wars, sinceramente. Sí, el Armor Wars, pues, todavía está en el tiempo, ¿no? Todavía no hay nada, entonces, pues, este, vámonos. Sí, 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 porque, o sea, no tiene nada que ver con los protagonistas, ¿eh? Pero. Ah, sí, 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 sí. No, no es que tengan en común algo, ¿eh? No, 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 ¿eh? No, bueno, no, que Armor Wars se quede, ¿eh? O sea, pero es que, ahora sí, hablando seriamente, ¿qué es lo que van a contribuir, ¿no? Sí, sí. A todo este gran, este gran rompecabezas que. Ah, de hecho, creo que hasta justo Armor Wars y Ironheart, pues, estaban relacionadas con algo, ¿no? Iban a ser como, como tipo ahorita lo de Thunderbolts y Capitán Americana. Ajá. Entonces, este, pues, sí, quién sabe, ¿eh? Híjole, ay, ¿no? Bueno, si, a fin de cuentas, si no van a cancelar Armor Wars, pues, como decías, están ahorita justo a tiempo, porque ahora sí ya, ahora sí, ya le están echando ganas muestras de Marvel, y como no hay nada, aparentemente, pues, ya ahora sí tienen la gran oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo ya de calidad de la serie, o película, ojalá sea película, para que sea rápido y ya, ¿no? Sí. Y, pues, eso, ¿no? Si la van a hacer, ojalá y tenga cierta conexión con, con Falcon y con Thunderbolts, porque estaría chido, ¿no? Que sea, como, de cierta manera, una trilogía esa. Sí. De cosas más terrenales, más políticas, más, no sé. Sí, sí. Estaría interesante. Sí, justamente, y, pues, sí, realmente necesitamos esto terrenal, y, bueno, político, no sé, no, 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 no sé qué, qué contentos necesitamos, pero lo terrenal, ¿no? Para, justo, nos va a poner el suelo para, pues, las Avengers, ¿no? Para ver cómo es, qué onda, ¿no? Cómo están aquí, para lo que viene en grande, ¿no? Entonces, sí se necesitan este tipo de historias terrenales, pero que conecten, ¿no? Y que, que al final sí tengan, este, un propósito. Sí, justamente. Y sí, creo que ya también hace falta, ¿no? Una que otra historia así ya más normal, más, entre comillas, ¿no? Sí, sí, justamente, sí, este, ajá, pues, sí, este, ahorita, como dijo, pues, Deadpool, ¿no? Se, ya se acabó el multiverso, ¿no? Entonces, este, pues, sí, realmente de multiverso creo que lo único que sigue son los Cuatro Fantásticos y las de Avengers, ¿no? Lo demás ya es, este, normal. Sí. Sí, sí, pues, la que en teoría tendría que salir ya por esta, pues, no, por estos años, la de Spider-Man. Ah, que también, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, que bueno, que quién sabe, ¿no? Ya nunca, yo digo, yo nunca sigo rumores, pero lo que he escuchado, ¿no? De Sony y Marvel, pues, que no se pueden de acuerdo, ¿no? Y Sony otra vez, este, pues, haciendo sonias. Sí. Entonces. Sony siendo Sony. Chiron diciendo Sony, ¿no? Y, pero sí, ya tendríamos que tener cosas terrenales que justo nos pongan el piso para lo del terreno, para ya lo final del multiverso, ¿no? Que será la de Avengers. Sí, justamente. Y, pues, bueno, a ver qué nos aguarda con esto. Ahorita lo más próximo vendría a ser la de Agatha y, fíjate, justamente me acabo de acordar. Como decías, vi el, yo también vi el tráiler y la primera impresión fue como de, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque se supone que aparece el cadáver de Wanda al inicio, ¿no? Pero, y según se pone ahí la fecha que murió en octubre, pero no tiene sentido porque Doctor Strange ocurre en finales de noviembre, principios de diciembre, más o menos. Venga octubre, Darben, dice 2014, creo, o algo así. Aparte, o sea. Octubre es lo de menos. Entonces, este. O sea. Sí, quién sabe. Como de qué, 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 qué está pasando, qué, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién está supervisando esto? Justamente. Entonces, quién sabe. Ojalá, yo espero que Agatha sea una buena sorpresa y ya. O que les tomen así todo de trancazo y ya, amonos ya. Ah, sí, sí, eso es lo que se debería hacer igual de una vez, pero pues. Sí, ya. Sí, pues sí, con lo que, con lo que nos espera, ¿no? Y como dices, ya los más próximos es Agatha, en noviembre, creo. Ajá. Y ya de ahí a los 25, no sé cuál sea primero, no sé si la del Capitán o ya Daredevil, pero no, no, la verdad, ahorita no tengo muy, este, muy claro el calendario. Ajá. Creo que, ya habían dicho, ¿no? Creo que en enero sale Daredevil, o algo así. No me acuerdo, sinceramente. La verdad, tampoco recuerdo. Entonces, este, pues a lo mejor, ¿eh? Ajá, ojalá y sí. Sí, sí. Pero bueno. Ah, y aparte, en, creo que en dos semanas es la de 23, así que ahí ya vamos a tener más off para eso. Ajá. Justo, ajá, yo creo que ya van a anunciar, pues, bien el nuevo calendario. Sí. Y a ver si ya hay algo de, de, de Spider-Man, ¿no? Entonces, que en teoría, pues, debería salir el próximo año. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Creo que no llevan nada. Entonces, este, pues, esa, esa sí tendría que salir pronto, pero es que si lo hacen a las prisas, pues, no, a lo mejor no queda bien, ¿no? Sí, no, no, no. No, y aparte, pues, creo que habían dicho que se iban a ir por el lado más callejero, más terrenal. Ajá. No me acuerdo en qué quedó esa discusión. Sí, quién sabe, te digo, este, te digo, lo único bueno de Echo, que es la escena de postcréditos, que me recuerda a las antiguas escenas de postcréditos, que es King Pink, ¿no? Este, pues, viendo, ay, voy a ser alcalde, o algo así, ¿no? Sí, justamente. Supuestamente eso conectaba, ¿no? Con Daredevil y Spider-Man, ¿no? Que era la trilogía callejera, pero se puede saltar, se puede saltar, Echo. Sí. Esta es su trilogía callejera. Pero solo vean la escena de postcréditos y ya. Sí, sí, sí. Justo, justo. Y, pues, sí, entonces, en teoría, Spider-Man debería ser el próximo año, ¿no? Pero lo malo es que van a tener que, pues, apurarle y, pues, cuando se apura, pues, no queda como muy bien. Sí, ¿no? Y quién sabe, porque así mínimo medio año es lo normal que se avientan en grabaciones. Sí. Ahora, ¿quién sabe? En reshoots y en postproducción y no creo que le salga en un año, honestamente. O sea, que igual hay que darles el beneficio, la duda que la de, porque la de Homecoming, pues, se le echaron como igual, como en medio año, no sé, o muy poquito tiempo, ¿no? Eso sí. Y no quedó mal, ¿no? O sea, a lo mejor no es la mejor, pero, pues, no quedó tampoco nada mal, ¿no? Entonces, este... Pues, a lo mejor, no sé. Creo que, todavía, yo le sigo dando el beneficio de la duda a los demás. Sí, pues, ojalá llegan algo bueno, porque, ahora sí que, a fin de cuentas, Homecoming, pues, era como que el inicio, y, pues, las quedó bien, ¿no? Y creo que ahí no había tantos problemas de intereses tan marcados como los que están ahorita, ¿no? Entre Marvel y Sony, y, pues, ojalá ya se pongan bien de acuerdo, porque, aparte, creo que se dijo algo de la serie animada de Spider-Man, ya no, eso sí no me acuerdo. Ah, a lo mejor, igual sale el próximo año. Ándale. Pues, sí, igual, igual me acordaste de una serie animada de Wakanda, ¿no? Y, este... Ah, sí, cierto. Pues, ya tendría que salir, este, el próximo año, ¿no? Ajá. Sí, sí, igual nos llega de sorpresa la tercera temporada, yo soy grundo. Ajá. No, 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 no. Este, no es cierto. Bueno, ¿quién sabe? Ay, no, ya, dejen esa serie. Este, pero sí, o sea, en teoría, o sea, oficial, oficial, cuatro fantásticos, a la mitad de año, ¿no? Antes iría Capital América y al final creo que Thunderbolts. Ajá. En cuanto a películas, en cuanto a series, pues, oficial, Daredevil. Sí. y bueno, y las animadas y ya de ahí, pues ya creo que ya nos libraríamos y ya andaríamos otra vez en camino en blanco para para ya Avengers y la de Spiderman Sí, y que justamente movieron prácticamente un año las de los Vengadores que iba a ser la dinastía de Kang, ¿quién sabe quién sea Kang, verdad? Un rando. ¿Quién es Kang? Eso nunca pasó, señores No me suena Sí, sí, justamente que sí, se olvidó totalmente, igual me pregunto cómo van a solucionar, bueno, no solucionar sino como ya pasar a la siguiente página, no olvidando a Kang eso igual me pregunto cómo lo van a hacer pero pues no sé, estos tipos yo creo que sí se les ocurre algo rápido para hacerlos de todos los Kang Sí, y bueno también si nos vamos por lo último que supimos del personaje fue en los últimos minutos de la segunda temporada de Loki en el que vemos estos reportes de que como que ya se encargaron del Kang de la Tierra 616 Ajá Pues los eventos, ¿no? de Ant-Man Sí y como que se podría también dar a entender o irse por ese camino en el que pues ya, ¿no? como que se han estado eliminando poco a poco y pues ya, ¿no? Ajá Desafarecieron fuera de pantalla Justamente Sí Pues sí, realmente sí Pues este Ajá pues es que se me fue la idea Pero este Sí, yo creo que va a ser algo así y pues ya y justo eso Y es que se me había olvidado igual sale otra serie este próximo año pero ahí se me fue cuál era Este Ay Ay, no me acuerdo No, no me acuerdo ahorita pero a ver si me llega la idea Y pues sí, no Y bueno Bueno, de Marvel en general pues también este año todavía nos toca Venom y Kraven Entonces pues a ver Ay, sí Todavía Ya ni me acordaba No, pues es que a lo mejor Venom pues ya interesante ¿no? Porque pues las digo, no han sido como muy buenas pero han estado entretenidas las otras dos, ¿no? Entonces ya Según ya va a ser el final ¿no? De Venom Entonces pues a ver Sí La primera es así La última vez que la vi hace como un año creo Sí Es como de Ah, ¿qué onda? Está bien fea Pero sí me gusta, ¿no? Pero está bien fea Sí, sí, sí La segunda es así La verdad no la he visto Pero Ajá Igual con el tráiler como que ¿Qué está pasando? O sea Es la típica escena falsa para el tráiler O ya de plano empezamos con contradicciones porque llega este agente del universo de Venom a capturar el simbionte Ah, sí, es cierto En la línea principal pero de aquí andan ¿no? Yo creo que es de las escenas falsas ¿no? Como cuando en Morbius salía el Spider-Man de Tobey Maguire ¿no? Entonces pues Ándale Sí, seguramente Yo quisiera creer porque si sale en la película uy, que voy a colapsar Como dijo este J. Jameson me va a dar un coma diabético Me va a dar un coma sí Me va a dar un coma diabético Si esa escena sí sale en la película película Ay No, no, no Sí, no pues ya no se ha anunciado más del universo de Sony ¿no? Ya acaba con Kraven y pues el muerto ya la tenemos que haber visto pero Ya esa valga la redundancia esta producción ya está bien muerta ya Sí, no este Pues sí esperemos ya con Kraven hay que no vayan a ver Kraven para que vean que no fue un éxito y ya hay que Es más tampoco vean Venom Ya de una vez Vamos a ver la pirata todos Vamos para comprobar lo de la escena del simbiote solo por eso Ándale La verdad es lo que más me llama la atención ¿Cómo van a resolver eso? Sí Y ya porque ya Sony ya se está pasando Y ya Bueno, no sé ya no vi Madame Web esa y sí dije No, que voy a estar viendo Sí, no Yo tampoco Sí, no Desde Madame Web que no vi No, pues no Sí, no Ni siquiera por esta Sidney's Whitney que está por ahí pero no Ni por eso No, no, no Sí, no No, pues ya Yo les recomiendo que ya no vean nada de Sony Entonces Sí, no, ya Ni un peso a Sony por favor Ya Sí, al menos en las películas ¿No? Porque justo es que está chistoso que Sony películas pues nos dan esas cosas ¿No? Pero Sony y televisión pues salen cosas como Breaking Bad o The Voice o así Es como Ah, caray Sí, es como de mal ¿Qué contraste? Ah, caray, ¿por qué no ponen los de la televisión a hacer las películas? Sí, justamente Y también por parte de la animación ¿No? con Miles Morales que también están muy buenos Ah, sí, cierto Tenemos Thunderbolts Ya Este pues lo que se viene para las siguientes películas de Los Vengadores Sí Y a ver qué onda porque justamente estas dos películas que vienen yo creo que van a repetir la fórmula de Infinity War y Endgame Sí, justamente La de Doomsday va a ser con un final malo y ya en Secret Wars o final bueno Ah, dale Sí, sí, sí Sí, pues eso Justamente Y pues no no van a ver esto pues los de los de Marvel Studios pero pues ya echenle ganas a lo terrenal ¿No? Porque como les dije es como el suelo que nos va a dar pues las épicas Doomsday y Secret Wars ¿No? Entonces este pues sí por mi parte sería todo Sí, justamente porque a fin de cuentas ya pasó algo parecido porque en Civil War pues fue justamente una película muy terrenal y que fue lo que plantó todas las bases de Infinity War Sí, justamente Sí, sí pues pues a ver qué yo ya estoy este estoy emocionado ¿No? La verdad por las las que se anunciaron ayer en especial ahorita en el futuro cercano a los Cuatro Fantásticos ¿No? Pero lo Capitán América y Thunderbolt pues sí ya me emocionaron un poco Sí Sí Sí, ya la verdad ya también estaba pues con Marvel sí ya estaba muy como de pues voy a ver la de Deadpool y ya ¿No? Sí A ver si al menos me entretiene o algo pero sí me emocionó bastante y sí sí me subió mucho el ánimo en cuestión de esto porque yo ya de verdad ya había dejado de lado a Marvel sinceramente Sí ¿No? Es que pues con cada cosa que sacaban ¿No? Sí Y pues bueno ahora sí esta Comic Con qué bueno ahora sí ya pues elevó la emoción de todos los fans Sí Y pues qué padre ¿No? Ese es el chiste Sí, justo Igual yo Igual yo no dejé Marvel porque aunque el MCU me decepcione yo no lo decepcionara él Pero sí igual mi actividad en estos meses de YouTube pues que no subí videos pues dije o sea la verdad sí nos descuidó el MCU sí me descuidó entonces dije pues no ahorita tengo otras cosas que hacer y pues Sí Pues no pero pues esperemos ya igual este año no se esperen mucho de mí ¿No? Pero ya el próximo año ya ya regresamos con todo y pues bueno sin nada más que comentar pues este fue el podcast de hoy y aquí con Darven este recuerden suscribirse y darle like yo soy Doctor Luisiu con Darven y recuerden siempre comer frutas